Hola muñecas, miren que les traigo hoy por aquí de nuevo estas bellezas de Keila. Muchas gracias por enviarme este paquetito que me llegó de sorpresa. Y miren nada más. Para chicas que no lo recuerden, ella me envió hace tiempo resinas. Ahora chicas, miren la preciosura que está trabajando. Es pasta y de verdad que aquí hay talento. Lo dije hace tiempo y lo vuelvo a repetir. Tiene unas manos maravillosas porque tanto en resinas como en pasta, todo está divino. Miren esto de aquí, creo que son... ¡Oh my God! Son shakers. ¡Sí! Miren qué bonitos. A mí me encantan estos. Bueno, todo. Vamos a empezar con estas hermosuras. Y saben que las estoy viendo de un tamaño grande. Eso me está encantando. Miren qué detalladas. ¡Qué bonitas están! ¡Ay! Ya quiero usarlas en el moñito. Miren esto de aquí está bien bonito. Bien, bien bonitas. La verdad que sí. Y el tamaño me encanta. Déjenme aquí buscarles. Tengo un moñito, miren. Ese es el que hice el otro día. Y miren el tamaño. Esa es una pasta de Rapunzel más pequeña. Esa debe ser como de 5 centímetros y esta debe tener 7 u 8. Ahora el turno de esta monada. Miren qué bonita. Está bien bonita. Su moñito y toda la cosa así todo cute. Y su donita. ¡Ay no! Miren esta. Ese es un dulcecito. Me gusta la combinación de negro y fuchsia. Muy, muy bonita. Ahora, vámonos con esta que obviamente me super llamó la atención. La que dice paleta payaso. Que es esta de cabellito naranja. Esta y esta. Vamos a empezar con esa que tiene una fresita. Una frutita. Súper cute. Bien bonita. Ay, tiene su manito en su boquita. Ahora esta que es la de paleta payaso. Me encantó su naricita. ¿Ya la vieron? Y sus moñitos. Qué bonitos. Ay, yo estoy fascinada, chicas. Ahora esta de sandía. Miren qué bonito. De verdad es que no estoy exagerando. ¿Sabes? Cuando ustedes tengan la suya van a ver que están bien, bien padres. Este es una sirenita. Ariel podría ser o simplemente es una. Sirena. Pero pues sí, trae los colores de la princesa Ariel. Y esta, déjenme ver el tamaño porque. No, sí, también está un poquito más grande. Y esta belleza. Es un tarro como un, un este. Un mason jar. Ay. Se despegó. Para aquí. Sí. Déjenme. De una vez lo voy a pegar, muñecas. Para que. No se me pierda. Porque en esta casa. Lo que se dice. Al rato. O déjalo ahí. Al rato lo hago. Al rato ya no aparece ni la pieza. Mejor. De una vez. Y así ya esperamos a que seque. Bueno, es la primera vez que yo utilizo este UHU o el Yuhu para pegar pasta, eh. No sé si vaya a pegar, pero mientras seca yo ahí les cuento luego. Está divino. Divino, miren. Voy a agarrar este. De por sí este moño es súper jumbo, eh. Está enorme. Está gigante. Pero miren nada más. Es para que se den una idea qué bonito quedaría en un boutique. En cualquier moño jumbo va a resaltar de maravilla. Ahora sí. Los shakers. Ahí se me queda uno. Ahí está. Voy a mostrar este. Y lo voy a acercar para que vean el brillo, chicas. El acabado que tiene de verdad está muy bien. Tiene un muy buen acabado. Miren. Y el relleno igual, chicas. Me gustó mucho. Porque saben qué. Estoy viendo que no solo es canutillo. Ni de las, este, shakiritas. De las bolitas estas. Sino tienen otro tipo de relleno que está muy padre. Miren. Este es otro tarrito. Otro mason jar, pero en pequeño. Y esa es su gomita. Ay, qué cosa tan más chula. Está bien bonita. ¿Ven? Vámonos con este. Igual le eché el ojo desde que lo vi hace rato en la bolsita. Miren qué cosa. Hasta refleja. Chicas, de verdad está bien bonito todo. Ojalá que se animen a ir a la página. De todas maneras les voy a dejar escrito por si no lo encuentran. Pero está muy padre, muy bello todo. Mil gracias de verdad por pensar en mí y mandarme sus materiales. Y yo con mucho gusto aquí se los puedo mostrar. Ahora sí que nada más nos queda empezar a hacer moños para ver qué muñequita o qué pieza le voy a poner a cada moño. Ya estoy ansiosa por empezar a usarlas. Así que bueno, voy a empezar a guardarlas con mucho cuidado. Y para los costos, modelos y para checar los tiempos de entrega, chicas, pues ya ahí se van a su página de Facebook. Decoraciones en pasta Karel. Y bueno, muñecas, pues de mi parte ha sido todo. Les quise compartir esto que me regalaron. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente video, ¿ok? Bye.